Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo instalar y conectar una consola de Nintendo Wii a tu Smart TV en pocos minutos, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Una de las consolas más utilizadas en el mundo durante muchos años fue la Wii de la compañía Nintendo. Esta videoconsola doméstica estrenada en el año 2006 aún es usada por millones de personas, las cuales disfrutan de sus juegos y controles que la misma posee. Pero con el avance de la tecnología y de muchos dispositivos, una gran cantidad de usuarios no saben conectar la Wii en un Smart TV. Si esto te sucede exactamente, entonces lo único que debes hacer para poder instalarla es seguir una serie de pasos. Pero es importante que sepas que existen diferentes maneras para hacerlo. Una de ellas es mediante los cables A-B de la consola. Lo primero que tienes que realizar es buscar en tu televisor un conjunto de tres agujeros de color amarillo, rojo y blanco, denominados entradas. Luego deberás insertar los conectores de colores del cable A-B del Wii en ellos. Tienes que introducir cada conector en la entrada que posee el mismo color que él. Cuando lo hayas hecho, insertas el otro extremo del cable a la salida A-B múltiple de la consola, la cual está ubicada en su parte posterior. Una vez estén conectados y la Wii está encendida, busca la opción de entrada en tu Smart TV para ver el juego. Esta suele encontrarse en un botón llamado TV Video, Aux, Ext o A-B al frente del televisor o en el control remoto. Prueba cada una de ellas hasta que accedas al menú de la consola. De esa manera ya la habrás podido instalar. Si tu TV no posee entradas A-B, puedes comprar un adaptador llamado RCA-A-Scar, que te permitirá hacer un puente entre los cables y el televisor para que puedas usar la Wii sin ningún problema. Otra manera factible es conectarla a través de un convertidor HDMI. Con uno de estos adaptadores económicos se puede conseguir una buena calidad de imagen y video en el Smart TV. Este dispositivo debe ir conectado en la parte posterior de la videoconsola, para luego poder introducir un cable HDMI que venga directo del televisor. Cuando todo esté conectado, hay que entrar a la entrada HDMI desde el botón Input, ubicado en el control. De ese modo se podrá usar y jugar en la Wii. Aparte de estas formas, también es posible instalar la consola en un monitor con VGA. Para ello será necesario igualmente un adaptador especial que pueda conectar ambos dispositivos, los cuales pueden conseguirse en comprarse desde tiendas virtuales o físicas. Esto resulta muy útil si no se posee un televisor. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.